Hola, este es mi pedido de Stan Home y Oriflame, de Oriflame solo pedí esto, un perfume para Caballero, Soul, me parece que se llama, y bueno, aparte pedí un angelito o un diablito de esos de Jafra, de Stan Home fue este, si es tuyo, un perfume de unicornio, una pasta Optifresh y dos de estos, que son unos aceititos, bueno, este, neutralizadores de olores, este me parece que es de canela, manzana canela, y la chica me regaló este, que es un repelente de insectos en spray, bueno, eso es todo, después les pongo aquí el precio, hola, este pedido de Fuller Campaña 26, bueno, pedí varios esmaltes, pero, bueno, había pedido cuatro y solo me llegaron dos, cada uno costó 30 pesos, uno es mate rosa y el otro es azul marino, azul marino, 29.99, 7.75 es la ganancia de cada uno, después viene delineador líquido negro, que me parece que es este de aquí, 49.99, 12.92, juego de esponjas aplicadoras, 49.99, 12.92, si, después sigue este, que es un, una crema depiladora para rostro, barba y bigote, 24.99, 6.46, 6.46, perdón, y estas que son lanzamientos, la verdad es que me gustaron como huelen, huelen muy rico, sandía melón y rosas manzanas, creo que me gustó más la de sandía melón, pero bueno, este es, este, precio Fulleret, son 44.99, me parece que en tal, luego están a 60 pesos, y este, no sé por qué me llegó este, este perfume, que ya tengo uno y aún no lo vendo, pero bueno, 149.99, 49.99 es la ganancia, y este es un paquete, eh, 286.96, 97.07 la ganancia, este venía en la hoja de ofertas, o la hoja de pedido, que trae los cuatro productos, y esto es todo, pero ahorita les muestro, eh, oportunidad, caso de aluminio, ingresa pedido de 550 puntos o más en C2 nacional, 550 puntos es precio sin IVA, por solo 59.99 te llevas este caso de aluminio, aquí están las bases, y dice adicional por 59.99 más, llévate la colonia Armandu Pre, no había visto esto, pero bueno, por otros 60 pesos te llevas un perfume, y esto, que es, anticipa, te demuestra y gana Fuller, paga 499.90, cobra 719.94, gana 220, que sería el 44% de ganancia, por estos productos que están aquí, esta es la hoja de pedido, ah, venía este, aquí está eso, de paga 99.99, cobra 149.99, gana 50 pesos, y aquí está el precio venta, es este de aquí, no es el mismo del catálogo, bueno, ahí aparecen, este de aquí, paga 2 por 319, cobra 4.79, gana 159.81, y estos son los que les mencionaba, eh, paga 2 por 95, cobra a 140, gana 45 pesos, pesos, hay cuatro que son, eh, este que es sandía melón, el rosas, violeta, y el fresa, me parece, fruto, frutas y flores, no, esos, esos son los, la familia los batió, eh, por este, ah, no sé la carga, paga 2 por 170, cobra a 260, gana 90 pesos, este paquete de gel, paga 3 por 180, cobra a 270, gana 90 pesos, este para niñas, paga 4 por 160, cobra a 260, gana 100 pesos, los estoy redondeando, ¿no?, dos centavos, el 4 por 180, gana 110, acá arriba, 135 cada uno, gana 105, este 2 por 100 pesos, gana 100 pesos, estos de aquí, de piña, paga 67.99, gana 32 pesos, lo mismo para este que es de cereza, aquí vienen productos a menor costo, una colonia con glitter, 35, porta sandwich, vasos, una crema líquida, jarras, recipiente cuadrados, eh, estos son, me parece que se llaman portaviandas, o algo así, sí, portaviandas, ahí viene el nombre, mmm, este refractario, 120, yo lo tengo, este me lo gané en Arabella, me parece, cremas del baúl de la abuela, 2 por 100, gana 60 pesos, y aquí está la tabla en la que se pueden canjear los puntos, perdón, me parece que campaña 2 es la última, no, campaña 3, campaña 3, campaña 2, sí, acá está, fue a partir de campaña 3 2018 y hasta campaña 2 2019, se pueden cambiar los puntos, a muestras, 3 pesos, normalmente cuestan 5.16, y bueno, aquí están los códigos de todas las, las páginas, los precios o los puntos que te da cada producto, y esto, creo que es todo por el video, ya les, ya les subí creo que video del catálogo 2, ya, hasta creo que del 4 ya tengo video, mmm, gracias por ver el video, bye! Hola, este es mi pedido de Fuller Campaña 1, bueno, en realidad este no era mi pedido, era pedido de alguien más, pero bueno, ahora estoy, este, intentando venderlos, son, creo que 8 de estos, tratamiento que estimula el crecimiento de las uñas, y me parece que son 12 de estos desodorantes DIY, por si a alguien le interesa, pues los tengo para venta inmediata, y del lanzamiento llegó este perfume que es para dama, no recuerdo el aroma, bueno, de las notas, o las familias relativas, voy a probarlo un poco, me parece que el catálogo está en 150, tiene como una nota, no sé si es de vainilla o chocolate, pero, ah, pues aquí vienen notas de jazmín de oriente, sándalo, australiano y la vainilla, oh, sí, vainilla, que se fusionan sutilmente a tu pie revelando la intensidad de ti, jazmín del oriente, sándalo australiano y vainilla, sí, tiene como que al final un toque dulce, bueno, esos son los desodorantes, es lo único, de por sí yo no iba a ser pedido, pero bueno, lo hice al final de cuentas, y aquí está, para las que estaban interesadas en el perfume de Lola, regresa, esto es para campaña 3, paga 85, cobra 130, me parece que solo podemos pedir una fragancia, no lo sé, es opcional, ah, pero bueno, yo aquí diciendo y no creo meter pedido, en un buen tiempo, o tal vez ya no, pero bueno, es otro nacional, calidad de algodón de azúcar y todo lo que es florales, contiene chispas indecentes para darle brillo y, ay, iridescentes, para darle brillo y diversión a un carácter único como el tuyo, con esencias importadas, no incluye artículos de inventación, 65 mililitros, bueno, ahí está, ya llegó este de nuevos puntos, que es a partir de C3 2019 hasta C5 2020, después les hago el video de este, aquí está uno de Reina, igual este les tomo fotos después, aquí está el perfume, paga 100, cobra 150, gana 50, de las pistas, bueno, les muestro estas ofertas, paga 2 por 320, cobra 480, gana 160, de las pistas, estos, y aquí miren, están 5 por 90 pesos, cobra 150, gana 60 pesos, bueno, pues de aquí creo que estaba mejor, la promoción de los desodorantes, ok, más productos, este maxibote, C3, que es que viene aquí, maxibote con dispensador por solo 100 pesos, 15 litros, ingresa pedido de 550 puntos o más en C3 nacional y TS, por solo, llévatela por solo 100 pesos, y bueno, eso es todo por mi pedido de Fuller Campaña 1, gracias por ver el video, bye.